¿Y qué? Pasé, chablería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Madrid Y vamos a continuar episodio... ¿92? ¿92? Sí, podría ser, podría ser episodio 92, no lo sé Pero estamos cerca, estamos muy cerca de los 100, como ya sabéis Y bueno, pues hoy continuaremos, por supuesto, con esta temporada Con esta novena temporada, muy cerca ya de la décima Cerca de la décima, tío Va a ser una locura esto sin ningún tipo de duda Tenemos aquí para empezar, pues que Valerio Macez se ha llevado el premio a jugador del mes de septiembre Cuando yo decía que Valerio Macez había empezado muy bien esta temporada Pues es una realidad, se lleva el premio a jugador del mes siendo un jugador suplente Siendo un jugador suplente, ¿no? Y eso demuestra que está haciendo sin duda una gran temporada, no como la anterior Hay que decir las cosas como son, tío, hace dos temporadas hizo un temporada La pasada, pues fue bastante floja para el nivel que había demostrado hace dos temporadas Y esta temporada parece que está recuperando el nivel Y eso es muy bueno para el equipo, muy bueno para todos Tenemos hoy un calendario interesante Tenemos Liga, tenemos Champions, tenemos Copa Tenemos un poco de todo También partidos internacionales Con la selección brasileña Y bueno, pues nada Ajax, Basilea Ajax también por ahí Tenemos a Girona en Copa Y muchos, muchos partidos de Liga ¿Cuál vamos a jugar hoy? Pues me apetece el Málaga Me apetece el Málaga Creo que los candidatos eran Málaga Valladolid realmente no Porque hay tiempo entre Valladolid y Ajax Y Zaragoza Málaga y Zaragoza eran los candidatos de hoy Vamos a tirar del Málaga Me apetece jugar contra el Málaga Vamos a jugar contra el Málaga Y si es posible, que yo creo que sí Ganaremos al Málaga Vamos con los suplentes Después hay Champions contra el Ajax Así que nada, equipo suplente Y a por este partido Equipo suplente que vuelve después del desastre de la Supercopa Creo que es el primer partido que juego con los suplentes Después del desastre de la Copa O igual no No, igual no Creo que en el episodio anterior ya jugué con los suplentes Bueno, da igual Vuelve a Michel, importante Tenemos el nuevo tridente No sé si es el primer partido que juego con el nuevo tridente Eso sí que es posible Que Michel para el anterior todavía no estuviese Para este ya sí Y del equipo suplente solo faltaría Payak Que está ahora mismo actuando como titular Por la lesión de Asensio Vamos a la Rosaleda Vamos a por este primer partido de Liga Estamos aquí en la Rosaleda El Estadio del Málaga Para la jornada número 9 Si no me equivoco de esta Liga Santander Vamos a por otra victoria Vamos a por otros 3 puntos Que nos lleven hacia una nueva Liga Michel Michel lo ha tirado ahí a reventar A ver, lo ha tirado a reventar ahí con Michel A ver qué pasaba Seguramente no iba a acabar en gol Pero es que Se le ha metido el portero en propio Ha sido gol en propio del portero, ¿no? ¿Le dan el gol a Michel? ¿Le dan el gol a Michel? Pero vamos El tiro A ver, el tiro iba muerto Pero No iba a entrar ni de coña Joder, Corraldo Santoso No es alto Porque no lo es No lo es Mira, vamos a sacar la altura De Corraldo Santoso Vamos a mirarla Vamos a mirar la altura De este jugador No es un jugador alto Mide 1.74 Para ser defensa central Es bajo Es muy bajo Pero es un tío Que remata todos los corners Antes ha rematado a uno Casi marca Y ahora consigue marcar Y ha habido partidos En episodios anteriores Que también ha conseguido marcar de cabeza Este tío Es un crack Es que es un crack Sin más A ver, Valerio Vázquez era evidente Que no me lo fallaron en el mano a mano Buen pase De Bogdan Creo que ha sido Y bueno Gol de Valerio Vázquez Bof Falla la defensa de Málaga Valerio Vázquez Que lo aprovecha Y Valerio Vázquez Que la va a cruzar Y va a marcar el cuarto Dos goles Seguidos Muy seguidos De Valerio Vázquez Para cerrar ya el partido Se acaba la primera parte Vamos con 0-4 al descanso Sobrados Muy sobrados Bof Amadat Arimane Que bien ha estado ahí Parándola Yéndose un poco a la derecha Y marcando el quinto He dicho Mira Vamos ya a 0-5 Vamos a probar A ver que pasa Y ha pasado Ha pasado Que Valerio Vázquez Ha metido Uno de los mejores goles De esta serie Yo diría Tremendo gol A que distancia Sobre todo A que distancia Ha marcado ese gol Ahí Prácticamente en seco En parado Gol Un pelazo De Valerio Vázquez Brutal Bueno Bueno El jugador Le apetecía Marcar un gol Y marcado un gol No sé Es una jugada Un poco rara Muy rápida Me ha metido ahí Un buen pelotazo Desde ahí Se ha tirado un buen tiro Al palo Y para adentro Nada 1-6 Que bien Mitchell Con el centro De primera Y si el portero Que salva La última ocasión Del partido Salva el gol De vecino Va a dejar una más Va a dejar una más Va a dejar una más Y va a acabar En gol Gol de vecino 1-7 Ojo Ojo a la jugada Ojo a la jugada El pase de escuela De Lima Junior Para Mitchell Mitchell Que ha metido un centro Perfecto Y vecino Que tampoco es un jugador alto Ah no ha sido vecino Ha sido Tabárez Pensaba que había sido vecino Bueno ha sido Tabárez Que tampoco es alto El que ha conseguido Marcar ahí de cabeza El séptimo gol ¿No? Bueno pues 1-7 1-7 Gol de Francisco Tabárez Victoria frente al Valera Buena victoria Comodo Fácil Y nada pues Tres puntitos que sumamos A ver si seguimos Subiendo posiciones Ahí en la clasificación Mariano Vázquez Que ha hecho un hat-trick Con un último gol Completamente Espectacular ¿Me voy a acordar? Sí Me acuerdo Me acuerdo Hola Ya estoy abajo ¿Qué tal? Comentaros Valet No le he terminado de pillar El punto a Valet No le he terminado de pillar El punto a ese jugador Y mira que es un jugador Que tiene futuro Tiene muchísimo potencial Tiene potencial máximo Pero no le pillo el punto No le pillo el punto a ese jugador Y eso no me gusta No me gusta Es que es un jugador así Muy bajo Es rápido Pero tampoco es que Tampoco nada exagerado En cuanto a regate Tampoco nada exagerado Tiro bastante malo No le pillo el punto a Valet Igual Igual lo tengo que probar En la banda izquierda Que es zurdo Y la banda izquierda funciona No lo sé Bueno Eso lo tendría que haberlo enseñado Antes de empezar Esto lo vi cuando En el cambio de episodio Digamos Cuando termine el episodio Y antes de empezar este Había aparecido esto De cláusula de rescisión De Valet Apagada de United Ha pagado una cláusula De 100 millones Así que perfecto Es un jugador que vino gratis Y que se irá En el próximo mercado de invierno Se recupera Skiriniar Y se recupera Asensio Gracias Gracias Mira un 2x1 2x1 Que me da a mi Que no va a llegar a este partido Partido En el que faltan Payak y Mignanelli Ojo No pero partido Al que no llegan Ni Skiriniar Ni Asensio Voy a cambiar yo manualmente Porque Ya me conozco a este juego Y es capaz de ponerme A Skiriniar recién recuperado Y es capaz de ponerme A Asensio recién recuperado Y no No Va a jugar A Magatari Manny Si puede jugar a Magatari Manny Por ahí Y Corraldo Santoso Vale Vamos a poner esos 2 cambios Y ya después de este partido Pondremos ya el 11 En condiciones Con Skiriniar Con Asensio En los suplentes Pondremos a A Mignanelli Pondremos a Payak Pero antes Vamos a esto tío 4 puntos llevamos En esta fase de grupos Un empate de frente Al Basilea Una victoria Contra el Leipzig Vamos a ver Si conseguimos ganar al Ajax Yo creo que podemos Ganar este partido Corraldo Santoso juega Juega A Magatari Manny El resto es nuestro 11 En el banquillo Pues ha puesto el juego Que le ha dado la gana Vamos a ver que tal Ajax Real Madrid Partido Partido importante Que empezamos perdiendo Con un gol de Sierruis De penalti A ver Hay que decir Que nuestra segunda vuelta Va a ser más fácil Que la primera Porque en la segunda vuelta Vamos a tener dos partidos En casa Pero a ver Si aquí no perdemos Mejor Aunque sea un empate Si no perdemos Mejor Pues perdemos Pues perdemos Pues perdemos Pues perdemos 1-0 Habrá que remontar A la segunda vuelta Cláusula de rescisión De Seseñón pagada Vale Pues otro jugador que se va 120 millones Pues perfecto Perfecto Estamos vendiendo los jugadores Me parece Maravilloso Vale la 100 Seseñón 120 Y alguno más Habrá salido Por cantidades altas No bueno Odriozola ha salido Por 89 A ver Alguno más así Súper Súper gordo Barco Barco 125 Los tres Los tres que vinieron gratis Los tres que vinieron gratis La pasada temporada Se van a ir Por más de 100 millones Los tres Varela 100 Barco 125 Seseñón 120 A los que hay que sumar Pues los Davo 50 Newhouse 50 Gitane 45 Odriozola 89 Hay que sumar ahí Cantidades muy importantes Estamos ahora mismo En 1900 Y nos tienen que sumar Los 100 de Barco Y los 120 Seseñón Vamos a superar Los 2000 Pero vamos De largo Vale Betis Betis Girona Valladolid Ajax Vamos a ir con los titulares Contra Betis Vamos a ir con los titulares Contra Valladolid Y vamos a ir con los titulares Contra Ajax Porque veis que aquí Jugamos el sábado Contra Valladolid Y hasta el miércoles No llega el partido de Champions Contra la Ajax Así que sí Vamos a ir Como digo Con los titulares aquí Y a la Copa Contra Valladolid Pues que juegue a los suplentes Siempre solemos ir a la Copa Con los titulares Porque coincide Por los calendarios Al final Es lo mejor Para que los titulares Lleguen a la Champions Pero aquí Como hay tiempo de sobra Vamos a hacer eso Y aquí en el once Vuelve Asensio Sí, vuelve Asensio Y vuelve Esquenial Vale Y ahora Los suplentes Vale Los suplentes están así Sí El banquillo está bien Reis Payak Mitchell Vázquez Sí Sí, sí, sí Se queda todo así Vale, perfecto Lo que hay que cambiar Son los suplentes Pero los cambiaré ahora Cuando llegue el partido de Girona Vamos a este del Betis Que es otro partido de Liga Es la décima jornada Llevamos 25 puntos Tres más que el Atletic Club Cinco más que Atlético y Barça Que en principio Son los rivales Por ganar la Liga Vamos contra Betis En casa Un partido que debería acabar En goleada Para que no vamos a engañar ¿No? No vamos a mentir Este partido debería acabar Pues con un 4 Un 5-0 Incluso un 6-0 Que alguna vez Se ha visto Y habría Jesús Que marca el primero Siete goles Siete goles Yo creo que no se ha llegado nunca ¿No? Ahora mismo no recuerdo yo Ningún partido de siete goles Seis seguro Seis seguro Y más de una vez Pero siete creo que es un resultado Que no hemos conseguido nunca No me suena Bueno, Gabriel Jesús Ha hecho un doblete Vinicius también Y se ha lesionado Hernández No sé si Lucas o Teo Supongo que Lucas No creo que haya salido Teo Al campo y se haya lesionado Vale, es Lucas un día Ok Un día Bien No me pongo nervioso Vamos con tranquilidad Entrenamientos Tavares Bogdán Cerca de 80 Pero de momento No dan el salto Habrá que esperar un poco más Bueno, Real Madrid y Girona Girona no sé si está en primera O está en segunda Se enseñó vendido 120 millones Vale, ahí ya está Y oferta de cesión Por vecino del Nápoles ¿Veis? El Nápoles ya me gusta más, tío El Nápoles ya me gusta más Y en el Nápoles Seguro que sería Un jugador importante Vamos a negociarlo Para que sea una cesión corta Y vecino se va a ir al Nápoles No me siento capaz No me vas a jugar Claro, es que los jugadores Estos mensajes que te mandan siempre Antes de los partidos Lo basan en la formación Que tú tienes en ese momento Opuesta, ¿no? Y como ahora mismo tenemos A los titulares Pues por eso me dice Y por eso hay muchas veces Que jugamos un partido Con los suplentes El siguiente va a ser Con los titulares Pero como aquí en ese momento Están los suplentes Los jugadores titulares Te piden jugar En fin Es una tontería Vamos contra el Girona Girona Vamos a ver ¿Está en primera o está en segunda? Igual está en primera No, no está en primera No está en primera Por eso lo decía Porque me sonaba Que había bajado algo Pues sí, efectivamente Girona ahora mismo está en segunda Y bueno, pues Deberíamos ganar Con facilidad Se me había olvidado Poner a nuestros compañeros Payak y Mignanelli Que están ya recuperados Vale, Payak Que entra por aquí Payak Aquí está Y Mignanelli Que entra por Gabriel Bazán Vale, que hacen esos dos cambios Y en el banquillo En el banquillo Que quitar a dos jugadores Para meter a estos dos Bazán podría entrar por Caldoso Y vamos a quitar a Lorea Vergara Vale Aquí tengo los tres jugadores Que son útiles para el futuro A partir de aquí Empiezan los jugadores Que no me interesan nada Y abajo están los titulares Pero vale Ahora mismo Como reservas Tenemos a estos siete Que hay en el banquillo Y a estos tres Vale, el resto son jugadores Que a ver Sí, son reservas Se podría llegar a utilizar En un determinado momento Pero no me interesan Son jugadores que En principio Son todos para vender Quitando a Antonelli Que Antonelli Ya sabéis que lo fichamos No tenemos claro Cual es el potencial de ese jugador Podría ser importante Para el futuro Pero ya sabéis que Como ha llegado esta temporada No lo puedo Vender Ni lo puedo ceder Ni puedo hacer nada con él Y no está para ser suplente Ni mucho menos para ser Titular Marca a Filip Payak El primer gol De este partido Con la tontería De no ceder a los jugadores Que no es culpa mía Es culpa del juego Se nos está quedando Un equipo suplente Muy chetado Con Roberts Vázquez más de 90 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 Ya tenemos a Mijanelli más de 85 Que tiene 86 Tenemos a Payak 88 Muchísimos de 85 Que veremos si conseguimos ceder O vender O ya veremos Qué hacemos con ellos Se nos está complicando Un poco el tema El tema este De que si no se ceden los jugadores Pues se nos está quedando Un equipo suplente muy roto Pero es que no es culpa mía Si los jugadores Los tengo cedibles Y si Toro Cano por ejemplo Sí lo hemos conseguido ceder Pero es el único Es el único Y sinceramente no sé Porque hay si Toro Cano sí Y a Valerio Vázquez no O a Mijan no O a Payak no Es algo que no termino De comprender Pero la mayoría de ellos Ahora mismo son jugadores Que Que nos pueden servir En el futuro Evidentemente Tenemos aquí Una oferta de cesión Por Tavares Del Atlético de Madrid ¿Qué les pasa Al Atlético y al Barça Tío? ¿Por qué tienen ese interés En cogerme jugadores cedidos? ¿No se dan cuenta De que somos rivales? Supongo que Supongo que piensan Que están por debajo Que están por debajo De nosotros Los dos equipos Y es por eso Que quieren Coger a jugadores cedidos Ahora mismo Supongo que la mentalidad De Barça y Atlético Dentro del modo carrera Es que están claramente Un escalón por debajo Estamos nosotros aquí Y el Atlético y el Barça Pues están por aquí abajo Más o menos Yo creo que es lo que Están interpretando Esos dos equipos Porque si no No entiendo el hecho De pedirme jugadores cedidos Que es que me habrán pedido Tres o cuatro jugadores Que no es que sea Solo uno Con Tavares No, no, no Es que son Son ya unos cuantos Igual que unos cuantos Nos están cayendo Del Valladolid Estas cosas no las entiendo Yo estas cosas No las entiendo Perdemos 2-0 Contra el Valladolid Yo estas cosas No las entiendo ¿En qué posición Estaba el Valladolid? Voy a mirarlo Voy a mirarlo Porque me interesa ¿En qué posición Estaba el Valladolid? Por cierto La Champions Ahora lo haré Porque Ojo Que ahora viene La segunda vuelta Que va a ser más fácil Pero ojo Pues mira Pues el Valladolid Lleva 12 puntos A ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser Que con 10 partidos El octavo clasificado Solo lleva 15 puntos? Llevamos 10 partidos Y el último lleva 5 puntos El último que ahora mismo Es el español Y el Valladolid Que es un décimo Solo lleva 12 puntos Igual esto es normal Pero a mí me está pareciendo Muy poco Igual es normal Igual es normal Pero a mí esto Me está pareciendo poquísimo El Valladolid Está en mitad de tabla Bueno Hasta este partido Estaba con 9 puntos Es decir Que estaba Décimo quinto O décimo sexto En fin En fin No se ha ganado El Valladolid 2 a 0 No hay que preocuparse Porque es que Es lo que decía Yo creo que Marse y Atlético Están ahí Pero es que Llevamos 9 temporadas Y quitando la primera temporada Que no ganamos la liga Llevamos 8 seguidas Es Es una hegemonía Brutal Dentro de esta liga Y entiendo que No tenemos rival Vale Empiezan a hablarme De jugadores Que acaban contrato La última vez Que pasó esto Y no salía ningún jugador Fue que se fue Sandoval Gratis No me gustaría Que Cardoso Se fuese gratis Así que habrá que estar atentos Al 1 de julio Porque seguramente Yo no puedo renovar A este jugador ¿Vale? Y si lo he hecho No puedo ficharlo Es decir Si yo lo he hecho ahora Seguramente lo va a fichar Otro equipo Entonces lo que vamos a hacer Es esperar a que se acabe El contrato Y el día 1 de julio Estar atentos Para ficharlo Antes de que lo haga Otro equipo Vale Partido contra el Ajax La Champions Os decía Se ha complicado un poco Llevamos 4 puntos Y el Leipzig y el Ajax Llevan 6 Porque el Leipzig y el Ajax Han jugado dos en casa ¿Verdad? Leipzig ha jugado en casa Contra el Ajax Y contra el Basilea Ajax ha jugado en casa Contra el Basilea Y contra nosotros Vale Ahora En esta segunda vuelta El que juega dos partidos en casa Soy yo Y es el Basilea Así que nada En principio Si ganamos Si ganamos a Ajax Si ganamos a Basilea A Ajax y a Bueno si a Ajax y a Basilea Que contra el Leipzig Fuego fuera Si ganamos a Ajax y a Basilea En principio No debería haber problemas Pero ojo Ojo Estaría bien también Sumar fuera Estaría bien Sumar fuera En ese partido que tenemos Contra Basilea Contra el Leipzig Fuera Bueno vamos contra el Ajax En esta cuarta jornada Y vamos a ir viendo Como se desarrolla Esta segunda vuelta De la fase de grupos El Ajax que nos ha ganado antes Con un gol de Sir Ruiz De penalti Pero aquí en principio Ahora en casa Deberíamos ganar nosotros Y meter unos cuantos Meter unos cuantos Estaría muy bien Para la diferencia de goles Para la diferencia de goles En caso de empates Estaría muy bien Lucas que se lesionó antes Leve Se vuelve a lesionar ahora Gabriel Jesús ha marcado el primero Aguar el segundo Ya el 2 a 0 Es mejor diferencia para nosotros Vale el 2 a 0 Y menos mal Porque con el 2 a 1 El Ajax nos ganaba La diferencia de goles particular Con el 2 a 1 El Ajax ganaba La diferencia de goles particular Y eso habría sido un problema Porque es probable Que haya empates Es probable que acabemos Con empate Bien con el Ajax Bien con el Leipzig Bien con alguno Ojo porque la Champions No está fácil No está fácil Ni mucho menos Vale Patio contra el Atleti Club Que es el segundo clasificado En este momento El mayor rival Que tenemos en la liga En este momento En este momento Vale ahora jugamos contra ellos Y seguramente ganemos Y se caiga Pero en este momento Son los mayores rivales Así que hay que tener Mucho ojo Con este equipo En cuanto a la convocatoria De la selección Yo creo que no voy a tocar Absolutamente nada Voy a mirar si tenemos Algún jugador Que no esté convocado Cardoso Tavares Moraes Podríamos llevar a alguno Podríamos quitar a Paulinho Por ejemplo Y llevarnos a Tavares Sí Y Cardoso Hasta que punto Podría llevar a Cardoso Sí Podría quitar a Militao Y llevarme a Cardoso O podría quitar A Joao Pedro Y poner a Militao De lateral Y llevarme a Cardoso Eso me convence más Vale mira Pues nos hemos llevado Un par de jugadores Que teníamos en el equipo Que son brasileños Y ya está Partido contra el Atleti Club ¿Es en casa? Es en casa Vale pues Es el momento de ganar Y de distanciar A la Atleti Club Que el Atleti Club Estaba antes a tres Pero con la derrota Nuestra de antes Se nos ha igualado Está haciendo una gran temporada Está haciendo una temporada Brutal Pero es el momento De dejarlos atrás Es el momento De dejarlos atrás Claramente Lucas Tocadillo Tocadillo no Lesionado Lucas lesionado Vamos a hablar con propiedad Está lesionado El que está Tocadillo Es Asensio Pero vamos con este equipo No voy a No voy a cambiar a Lucas Porque en principio Va a poner a Teo Y ya está Pone a Teo Y ya está Asensio está un poco cansado Pero Viene ahora un parón de selecciones Tiene tiempo De descansar Llegamos ya más de 30 minutos No lo sabía Asensio que marca gol Asensio necesitaba este gol Después de tanto tiempo lesionado Necesitaba este gol Seguramente ahora lo van a cambiar Porque no estaba muy bien de forma Pero ahí ha dejado su gol Ahí ha dejado su gol Que sobre todo para su moral Va a venir muy bien Lo cambian por Mitchell Y ojo porque marca Vinicius Un doblete Alexander Arnold el cuarto Ojo Estamos hablando De que estamos jugando Contra el segundo clasificado Ahogar el quinto Estamos hablando De que el Athletic Club Es el segundo clasificado Y se acaba de llevar cinco No tenemos rival en la liga Tío Vamos a hablar claro No hay rival en la liga No tenemos rival en la liga Y el Athletic A ver A la larga No sé Es que en 38 partidos No veo al Athletic Compitiendo en la liga Hasta el final Como rivales directos Vale De enfrentarnos en un partido O a dos partidos No tenemos ninguno Ahora bien En una competición De 38 jornadas Si vamos teniendo mala suerte El factor casa Nos jode un poco Damos prioridad A la copa Damos prioridad A la Champions Y todo eso Pues se podría llegar A perder la liga Pero en este momento Lo veo Muy muy complicado Tiene que ser en el móvil Cuando estoy despidiendo El episodio No lo sé Parece que sí En fin Por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós